Buenas gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al Sucucho Comiquero, el podcast semanal de Cultura, Pau, Series, historietas, espadas, sangre y demás boludeces. Soy Martín Ibáñez y hoy estoy acompañado por un invitado muy importante en mi formación comiquera, historietil, como se deba decir. Es decir, más de una vez recalqué que yo los primeros mangas que compré fueron tomos sueltos de la serie roja de Dragon Ball, pero empecé a coleccionar mangas, empecé a coleccionar como tal con Kenshin. Kenshin, la obra de la que vamos a hablar justamente hoy y para hablar de ella tenemos a nada más y nada menos de la persona que se encargó de traducir este flamante manga. Invitado de lujo, gente como ustedes, nada más y nada menos que el señor Agustín Gómezán. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Saludos a todos. Gracias, Agustín, por aceptar esto. Estamos, la gente de otro lado, le decimos que Agustín está en Italia con los rayos totalmente cambiados, así que le agradecemos el esfuerzo enorme que está haciendo para estar acá, hablar de boludeces, de cosas friki, pero bueno, muchas gracias, Agustín. No hay ningún problema, hablar de boludeces es el 50% de mi trabajo y de mi vida social. Llegaste a donde estás por hablar y traducir boludeces, se puede decir. Básicamente, sí. Si no fuera por eso, no tendría vida laboral, así que... Perfecto, perfecto. Vamos a hablar entonces de Terutonikenshin, obra que se merecía en Tosca hace bastante tiempo y nunca se le hemos dedicado, pero bueno, finalmente le estamos haciendo justicia, la obra de Nobuhiro Watsuki, así que vamos a hablar de este manga que nació en el año 94. Exactamente. Y que para el final, te voy a hacer dos preguntas, Agustín, que quiero que me las respondas al final. Quiero que pienses durante el largo de todo este podcast las respuestas y para el final te las voy a plantear, que son, la primera es, ¿se puede separar obra de autor? Imagino que ya sabes por dónde va la mano. Y la otra es, la otra es más ñoña, pero va de acuerdo a la moral y ética de cada uno. Para vos, ¿quién tenía razón al final? ¿Kenshin o Shishio? Esas son las dos preguntas que al final te te las voy a hacer recordar. No hay problema. Algo loco que tiene Kenshin es que es un manga histórico, se puede decir, con muchas referencias a personajes que realmente existieron en la historia japonesa y para hablar de Kenshin primero tenemos que entender un poco el contexto histórico donde se desarrolla la obra. Desmitificar un poco, Agustín, esta figura del samurái. ¿Es realmente en la historia japonesa del samurái esta figura romantizada que conocemos, que solamente pelea con la espada, que sí o sí obedece a un amo? ¿O hay un poco de idealización del concepto en esa faceta? En realidad la figura del samurái es muy particular porque lo que hoy conocemos como samurái es algo que los samurái inventaron cuando ya no tenían que pelear. No sé cómo explicarlo mejor que esto. Previo a la era Edo, que es lo que todos conocemos como la época samurái, estaba el Sengoku, que era la época del país en guerra. Digamos, cada provincia de Japón tenía un señor y todos estaban en guerra unos con otros. Esta es la época en la que realmente surgen los héroes guerreros, digamos, los grandes guerreros japoneses. Porque era una época, literalmente, donde estaban todos en guerra unos con otros. Después viene este personaje tan famoso que es Oda Nobunaga y básicamente arrasa con todo, conquista todo Japón. Tokugawa termina haciéndose con el poder del control del país y consolidando todo y crea una era pacífica de 250 años donde no hay más guerras en Japón. Entonces toda esa cultura de guerra que había pasa a convertirse en algo filosófico y creo que los descendientes de esos clanes guerreros tan importantes que ya no tenían guerras para pelear empiezan a filosofar y a idealizar y a crear toda esta mística alrededor del alma del samurái y que es la espada y bla, bla, bla. Pero previo a eso, cuando la guerra era la guerra, a los tipos les encantaban los fusiles, les encantaban los cañones, cualquier cosa que te sirviera para pelear y matar mejor funcionaba. No era esta cosa de, no, no, yo solo peleo con mi única espada, bla, bla, bla. Todo eso es puro... es mitología creada por ellos mismos, digamos, de alguna manera. Se ve muy bien en la serie esta, Shogun, que fue para mí la original, fue algo que me influenció muchísimo cuando era chico y después me llevó a como enamorarme de la cultura japonesa y ahí después caer en Kenshin. Pero digamos como fan inicialmente, así como vos decías que coleccionaba series rojas, yo también coleccionaba series rojas y después empezamos a buscar manga japonés en japonés solo para conseguir más material porque la serie roja entraba... tenías el 15, el 20, el 17, el 42 y lo que fueras consiguiendo. Interpretar la historia como puedas, era así. Claro, sí, inventaba, bueno, ¿quién es Stranks? ¿Qué es un pibe grande? ¿Qué es...? Bueno, será uno más, después no se vamos a enterar quién es. Y así, y eventualmente encontramos una casa que hacía de servicio de correo con Japón. Todo esto es pre-internet, cuando los dinosaurios poblaban la Tierra. Claro. Y descubrimos que podíamos pedir el Shonen Jump. Entonces hicimos una suscripción a la Shonen Jump y después de un año nunca recibimos noticias y después de un año nos llaman por teléfono y dicen tienen 24 Shonen Shams acá para venir a buscar. Y fue como el día del tesoro. Pensá que esto es la saga de Majin Buu, esas cosas que era un tesoro para nosotros. Por la fecha, calculo que he convivido con fines de Dragon Ball, la saga de Majin Buu, como decís vos, y Slam Dunk, y no sé si Shushu Hakusho también. Shushu Hakusho, campeones. Recibir el Shonen Jump fue un bolazo completo, porque ahí estaba Kenshin, había Caballero del Zodíaco, había Slam Dunk, Tsubasa, había de todo. Era fantástico, pero era completamente desconocido, porque si no lo buscabas a propósito, no tenías idea de qué era cada cosa. Y ahí fue cuando me enamoré de Kenshin y empecé a coleccionar Kenshin así como loco, leyendo lo poco que entendía de japonés y usando el internet para conseguir los tomos sueltos y todo lo que pudiera. Así que en cuanto después, varios años después, cuatro o cinco años después, cuando ya estaba asentado en Ibrea y empezamos a considerar títulos para publicar, fue una de las cosas que dije, por favor, déjame publicar Kenshin, que ya lo leí completo, ya lo tengo todo, ya sé, lo puedo hacer enseguida. Y fue una de mis obras más queridas aún hoy, veinte años después, veinticinco años después de trayectoria. Claro, aparte me imagino el desafío de lo nuevo, porque vos decís que en esa Yone Jam te encontrás con Dragon Ball campeón en serie, que eran obras que vos ya conocías, así que más o menos podías identificar los personajes por más que estaba todo en japonés. Ahora, quiero decir, era algo totalmente nuevo, que nunca había llegado a la imagen del personaje acá en el país. No, 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 no. Imagínate que te atraía el dibujo de Watsuki. Me explotó la cabeza, me explotó la cabeza el dibujo de Watsuki, y yo siempre fui muy fan de toda la temática sanitaria y todo eso, entonces que encima estuviera mezclado con historia real, para mí era como la gloria. Era un manga hecho para mí específicamente. Aclaramos a la gente que si bien Kenshin tiene muchos personajes y hechos históricos mezclados con la ficción, dentro de esta se puede, o sea, es interesante que al mismo tiempo que se presentaban argumentos de la historia real, cambiaban el desarrollo de los sucesos históricos. Claro, eso fue una de las cosas. Tal personaje mataba a otro y después te resolvía la fórmula, mirá, sabes que tal personaje después dijo que no quieren saber nada con que sea él, dele el lugar a otro, y así se iba llegando a la historia verdadera que sucedió en Japón realmente. Sí, fue fantástico. Más allá de ver nombres reales de figuras históricas, de esta caída de la era Edo, de 250 años de paz, como venía charlando antes, ver esta cosa de, bueno, metemos hechos históricos mezclados con ficción y después que la historia en realidad, que hoy en día es muy común con series como Assassin's Creed y cosas por el estilo, que está muy esa cosa de mezclar ficción con historia real y recontextualizar situaciones, pero en esa época, incluso en Japón mismo, fue algo completamente novedoso. Claro, claro, claro. Hablás de la era Edo, pero para el contexto de Kexi nos encontramos directamente con el Bakumatsu, que es justamente el levantamiento contra el fin del régimen del Shogun, ¿no? Había un Shogunato en Japón en esos años, más o menos 250 años, como decís vos. Exactamente. En Japón. Era un Japón muy aislado al resto del mundo. Completamente aislado, salvo por un comercio muy a cuenta gotas que tenían en una isla específicamente donde comerciaban con los holandeses. Claro, para que se dé una idea, cuando termina el periodo Edo, que es en el 1868, acá en la Argentina, por ejemplo, ya éramos un país independiente con varios presidentes electos. Exacto, ya habíamos pasado por una constitución en el 1853, es genial. Claro, y creo que lo que marca un detonante es cuando llegan varios barcos negros de la marina estadounidense para obtener derechos especiales, claro, para comercializar con los japoneses, obviamente a la fuerza, ¿no? Con poderío, y ahí... Como hace Estados Unidos siempre, venimos a traer el comercio y la democracia. A final esto pasó siempre, a final esto fue para la época. No, no, el colonialismo... Bueno, justamente eso en Japón crea un cimbronazo social muy fuerte porque se daban cuenta que el resto de Asia estaba siendo colonizada por Inglaterra, por países europeos, por Estados Unidos también, entonces de repente ese aislamiento les vino... O sea, habían logrado 250 años de paz pero vivían en una burbuja que literalmente se les rompió con el primer barco con cañones que desapareció en la costa. Y se dieron cuenta de que tenían que cambiar y modernizarse rápido o se los iban a comer instantáneamente alguna potencia europea, se los iba a tragar, como había pasado con China, en Corea, en muchos otros lugares. Sin embargo, obviamente por el lado del yogunato no querían saber nada con esto. No, mirá que con este régimen estamos bien, mirá que el cuento de vieja deja de esto que hay más potencia, quédense tranquilos, mentira. Es muy complejo porque el yogunato se tiene que rendir de alguna manera ante los extranjeros. Entonces, rendirse ante los extranjeros es para muchas provincias que, como te decía, o sea, las provincias y todo, estaba todo sostenido con este régimen de conquista, pero todos tienen su... Nosotros éramos la provincia de guerreros, de bla, 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 y siempre fuimos poderosos. Y en cuanto vieron la oportunidad empezaron a saltar todos, a revolucionarse y a decir, hay que... El moto de los modernistas era expulsemos a los extranjeros, o sea que había un poco de aislamiento de ambos lados, pero todos querían reorganizar el poder y repartirse la torta, que fue lo que... Pasando, y es lo que critica Kenshin bastante fuerte en sus primeros tomos, incluso. El gobierno que sucede al yogunato, esta cosa moderna donde empiezan a traer el tranvía y la cultura explota con influencia occidental y se modernizan en un espacio tremendamente corto, explota todo lo que es tecnología e influencia, pero al mismo tiempo hay un montón de corrupción en el gobierno nuevo, pacifista, moderno, también es muy raro, es una época muy particular de la historia de Japón. Claro, está muy bueno esto que contás porque es verdad que sí se plantea el hecho de que este nuevo gobierno por el que él luchó, después termina teniendo varias palencias, y por eso, a ver, por el rol que tuvo Kenshin en esta guerra, él debería tener un cargo importante, se podría decir, pero sin embargo arranca la serie siendo un vagabundo. Recordemos que Rurouni Kenshin es Kenshin el vagabundo. Muchos quizás suelen confundir Rurouni con Ronin, ¿no? Kenshin, el samurái Shinamo, en realidad es el vagabundo Kenshin. La palabra Rurouni es un invento prácticamente de esta serie, no es algo que se use, es como una mezcla de Ronin con Rurouni, con esta cosa de fluir y de vagar, entonces es un concepto medio metafórico el que usa Rurouni para Rurouni Kenshin, no es una palabra que se use usualmente en el lenguaje tradicional, digamos. Por eso siempre me pareció importante mantenerla en el título también, Rurouni. Claro. Qué bueno que acá nunca siguió como Samurái X. Claro, el Samurái X era un desastre en ese sentido, porque Kenshin nunca fue un samurái ni tuvo un cargo samurái, pero tampoco valía la pena ponerle el vagabundo Kenshin o traducir Rurouni, porque Rurouni es un concepto muy específico de este manga. Claro, claro. El personaje de Batusai Himura, el Kitokiri, ¿existió realmente Agustín o es más bien la inspiración de varios personajes que pertenecían a este Yishishishi, que fue el grupo de activistas políticos japoneses que se arrepentió justamente contra el Shogunato? Por un lado tenés al Bakufu, que es el gobierno del Shogun, y los Yishishishi es este grupo de revolucionarios que quiere desarmar todo esto y restablecer la figura del emperador y crear un gobierno moderno con congreso, pero al mismo tiempo quieren repartirse toda la torta del gobierno real. Kenshin no existió como figura histórica, está basado en personas, es como un collage de figuras históricas que sí existieron durante esa época, que tampoco se lo llamaba Kitokiri, pero bueno, o sea, Kitokiri es como un cargo, es como decir alguien que corta personas, como un, se le podría decir asesino, pero asesino implica más, como más escondido, éste era como una persona, le ponían destajador en algunas traducciones, ¿de acuerdo? Batusai destajador decían. El destajador, pero, de vuelta, es un concepto muy específico en vez de asesino, pero era así, una figura que básicamente eliminaba, como los rebeldes no tenían milicia organizada, siempre terminas recurriendo al tema de la guerrilla, del asesinato encubierto y esas cosas, entonces, las grandes figuras del lado de los rebeldes eran asesinos que mataban figuras importantes a escondidas. Claro. Y también entra en acción el Shishengumi, que era, tanto en Kenshin como en otros mangas, medio que vos ves una versión bastante idealizada de estos personajes que te hacen cariñar, si te podés pensar, che, pero esto me parece que sí que estuvieron del lado equivocado, porque era un grupo de espadachines que no eran samuráis como tal en un principio, sino que más bien fueron ascendiendo hasta el rango, si corregimos si me equivoco, que no pertenecían a familias samuráis, de hecho, históricamente era un grupete de patoteritos, de un pueblo comunardo que empezaron a hacerse como si fuera una bandita que empezó a ganar importancia y empezaron a recibir órdenes oficiales y se terminaron convirtiendo en una especie de policía paralela en Kioto que protegía justamente las calles de estos rebeldes, entre comillas, terroristas, Kiotokiris, que mataban figuras importantes del Shogunato, y ellos surgieron para traer la paz de vuelta a la ciudad de alguna manera. Claro. Como todo en esa época, y como suele pasar en la historia, las figuras se romanticizan mucho y los Shinsengumi terminaron como creando una mística respecto de su grupo muy fuerte en la literatura japonesa, de la cual Watsuki es fan acérrimo, o sea, él en muchos textos personales ha explicado que, digamos, las figuras más conocidas de este Bakumatsu son los Shinsengumi en realidad, y están del lado de los malos, entre comillas, que son los que quieren mantener el orden del Shogun, no la modernidad, no la democracia, y lo que hoy consideramos como lo bueno, entre comillas, de vuelta. Pero sí, hay mucho romance alrededor de los Shinsengumi, que son un grupo muy ecléctico de figuras, pero también, de vuelta, que Saito, que es uno de los personajes principales de Kenshin, fuera un Shinsengumi real, para mí siempre fue uno de los atractivos más grandes de la serie. Claro, claro. Inclusive se dio obligado a meter a uno de los Shinsengumi más populares en la historia japonesa, que es Okita, que si bien, cuando aparece en lo que es este periodo del Bakumatsu, tiene una intervención mínima, después retoma aspectos de Okita para crear a Yujiro Zeta, en lo que se da con el Kioto. Exactamente. De vuelta, lo mismo, Okita es muy idealizado justamente porque murió muy joven, murió de tuberculosis en esa época, entonces cuanto menos historia real hay de una figura, más mística se puede crear alrededor, entonces Okita siempre es el más lindo, el más hábil, el más perfecto, y el que murió puro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese dato Agustín no lo tenía, yo siempre le pregunté por qué Okita siempre aparecía con la apariencia de pibe, ¿viste? De personaje niñado, ahora me entero que es muy joven. Claro, y era como el cari lindo del grupo, entonces siempre se lo, en muchos otros mangas donde aparecen los Jinsengumi siempre se lo muestra como súper bonito, cuasi femenino, siempre es joven y siempre es trágico porque se sabe que no va a durar mucho, que es parte del concepto de belleza japonesa, donde la Sakura es hermosa, pero dura hasta que florece y cae en una semana. Claro, claro. Me estaba resistiendo, no podía evitar decir esto, un manga anime donde aparece el Jinsengumi y está muy bien retratado en todo su aspecto, es el glorioso Hintama, que estoy seguro que Ibrea tarde o temprano lo va a traer y Agustín se va a cargar de traducirlo y se va a volver loco traduciendo cada una de esas páginas, pero bueno. Ya hice Kuro Gane, que también es del Jinsengumi, pero... Ya sufriste con eso. Sí, sí, ahora estoy trabado con One Piece hasta que termine los pocos tomos que quedan, ese es mi enfoque principal hoy en la actualidad. Perfecto. Pisme y creatividad. ¿Y qué rol ocupaban en este periodo los Oniwabanshu o Agustín? Eran una especie de ninjas, de grupos de agentes secretos que tenían la labor de ser informantes del Shogun. Viste que hay como, de vuelta, otra realización de los Oniwabanshu y los samuráis, siempre eran enemigos, no podías hacer lo mismo, vos no podías ser samurái y ninja al mismo tiempo. ¿Cómo es esto realmente? De vuelta, la figura del ninja es un concepto completamente moderno. O sea, los ninjas ni siquiera existieron, digamos así. ¿Ni siquiera se vestían de negro? No, 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 no. La idea del ninja vestido de negro es el ayudante de teatro. Digamos, vos tenés una obra de teatro, el telón es negro, la gente que mueve los decorados y eso, se visten todos de negro para que la gente no los vea. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro. Las obras de teatro, entonces, si vos tenés una obra de teatro y de repente alguien vestido de negro que es invisible dentro de los códigos teatrales, aparece, mata a alguien, es como que alguien muere por un enemigo invisible. Entonces, el traje del ayudante de teatro es el traje del ninja que todos conocemos hoy en día. Sería como si hoy consideráramos el mameluco verde del croma para reemplazar la computadora como si fuera un traje de un superhéroe. Claro, claro. Como pasó con Mephisto en, sí, con Misterio en Spider-Man, básicamente, que tiene el traje de Motion Capture. Es básicamente el mismo concepto. Lo que sí existían eran los shinobi, los espías, pero un espía no se disfraza de negro, se disfraza de lo que se tiene que disfrazar para infiltrarse en los lugares. Entonces, los Oniwaban, no eran Oniwaban Shu, el nombre básico es Oniwaban, eran agentes de inteligencia. Genial, genial. Que servían en el palacio del Shogun. Entonces, había una red de inteligencia, entonces siempre se los mezcla con los ninjas o los espías, shinobi, pero era una red más que nada de inteligencia. Perfecto. Esta serie, esta obra, arranca ya en lo que es la era Meiji, que es el resultado de todo lo que fue esta guerra. Exactamente. El bakumatsu termina en que, bueno, el Shogun renuncia a su cargo, el emperador es establecido como la figura principal de gobierno y se crea una suerte de congreso como de monarquía constitucional, digamos, como tienen muchos países actuales incluso. donde lo más importante que sucede en realidad es que en esta burbuja también había una cosa social muy fuerte, que las cuatro clases sociales eran rígidas. O sea, si vos nacías samurai, eras samurai. Si nacías comerciante, podías ser comerciante. Si eras campesino, eras campesino. Y si eras artista o lo que fuera, eras eso. Y nadie podía mover de un lado al otro. Claro. Lo que trae esta era moderna es justamente abolir ese sistema de clases sociales y que todos pasaran a ser ciudadanos. El tema es, obviamente, tenés una enorme cantidad de gente que tiene privilegios gigantescos por sobre el resto de la población que no los quieren perder. Incluso dentro de los Shishin Shishi hay un gran problema de, bueno, ya volteamos al Shogun, pero los samuráis tenemos que seguir siendo la clase social que siga controlando el país. No podemos dejar que el pueblo decida. Y ahí es cuando surgen un montón de otras guerras, no con los samuráis viejos, sino con los propios rebeldes entre sí que se reparten la torta y no quieren ceder sus privilegios previos. Que en esa guerra es justamente donde muere el padre de Kaoru. Claro, son todas estas consecuencias las que hacen que Kenshin se aleje de este ideal que solió defender. Y justamente la historia blanca con él encontrándose como un samurái vagabundo del cual se desconoce su pasado. Encontrándose justamente con la figura de Kaoru que buscaba justamente a Batushai Hitokiri. Claro. Lo que tenemos es como, de vuelta, una figura mitológica de la que nadie sabe nada, de un asesino famosísimo de esa época que desapareció en cuanto la guerra ya se daba por ganada y la nueva era empezaba y esta figura que había forjado de alguna manera gran parte del futuro del país desaparece del ojo público. Nadie sabe dónde está, nadie sabe quién es. Entonces, el primer capítulo es justamente alguien que finge ser esa gran figura para desprestigiar el dojo de esta chica cuyo padre murió en las guerras que sucedieron después de la conquista donde todavía quedaban samuráis que no querían perder a su amo y su padre, que es el fundador de un dojo, termina perdiendo la vida y ella tiene que proteger ese dojo y salvar la reputación de alguien que está diciendo que esta figura mitológica del Hitokiri Batozai pertenece al dojo y está destruyendo todo, matando gente de nuevo en la era de paz. En realidad, Kauru no entendió la campaña publicitaria. Mirá, este es el dojo que fumó al Hitokiri Batozai. Venía. Sí, podría haber aprovechado el hecho, pero para esa época ya tenés 10 años de relativa paz en la que la gente ya no acepta que haya gente matándose en las calles con espadas y demás. Entonces, es muy interesante también cómo se plantean las discusiones que hay acerca de para qué sirve un dojo de esgrima en la era moderna, donde la gente ya ni siquiera tiene, por ley, tiene prohibido cargar espadas. Entonces, ¿para qué? Claro, yo te iba a decir, se ha prohibido cargar espadas, obviamente, para algunos, obviamente, pero entonces era todo un problema de todo. No, 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 la ley era absoluta. Solo algunos escuadrones de policía podían cargar espadas. Claro, claro. Era como si vos hoy en día estuvieras con una ametralladora caminando por la calle. No es completamente imposible. Al final del episodio, Kauros se entera que Kenshin era el verdadero Hitokiri. El gran spoiler del primer capítulo es darte cuenta de que esta figura que es petizo, es cual. Que no da ni dos pesos por él. Claro, que no tiene músculos, que es un flaquito, que es ridículo, que tiene cara de mujer. Es que tiene una espada con el filo invertido encima. O sea, que no puede matar a nadie. Exactamente. Esa espada es icónica. La chispa acá está, que justamente, él, cuando arranca la serie, nos encontramos con que él decidió dejar de matar. Él fue un asesino muy grosso, decidió dejar de matar. Con el correo de los tomos nos vamos a enterar cuál fue el motivo por el que decidió dejar de matar, que viene relacionado con la cicatriz con forma X que tiene en su mejilla. Pero bueno, con el correo de los capítulos también van apareciendo distintos personajes que se suman al grupo. Yajiko, Sanosuke, Sanosuke que tiene cierto resentimiento contra los Isis y Isis porque habían matado a su maestro quien había peleado para ellos. De vuelta, de vuelta, toma las críticas sociales al gobierno donde Sanosuke se cría con un ejército de granjeros, básicamente. Claro. A los que les habían prometido, aparte de movilidad social, aparte de quitar las clases y permitir que la gente pueda vivir con mejor, más libertades, que no iban a tener tantos impuestos a la hora de cultivar sus terrenos, etcétera. Entonces, los usan para crear un enorme ejército de granjeros que se llamó el CXJ. y cuando finalmente la guerra termina y se dan cuenta que igual necesitan cobrarles impuestos a todo el mundo y que no les conviene tener un ejército de gente, los quieren como granjeros de vuelta, que no molesten, los hacen una campaña, básicamente, donde dicen que ellos inventaron todo y que eso de bajar los impuestos nunca fue verdad y que son un ejército, digamos, sin aval del gobierno y que hay que matarlos y los terminan matando todos. Y el único sobreviviente es Sanozuke que queda con un resentimiento terrible hacia el gobierno moderno. Pero como todo buen joven de pelea, al final todos nos hacemos amigos después de cagarnos a piña. Esto es lo que termina pasando entre Kershin y Sanozuke. Exactamente. Los tomos avanzan, aparecen distintos personajes hasta que llegamos al arco realmente grosso de esta obra que es el arco de Kioto, el arco de Makoto Shisho. Personaje que había tomado la aposta cuando Kershin había decidido dejar de matar. Y Shisho, que también fue traicionado, ahora vuelve de contra caliente con un cuerpo más poderoso que el de antes, dispuesto a colocar a Japón como la potencia que él considera que debe ser, porque él también ve una amenaza en el resto del mundo. Y acá es donde arranca el arco de Shupongatana. Para mí, Agustín, este es el techo de Kenshin, tanto en manga como en anime. Tenemos dos desvi... Tenemos una desviación en lo que es la versión animada, donde arranca una gran catarata de arcos de relleno que nunca llega a adaptar a lo que sigue después del tomo 17. Y que, inclusive, termina siendo cancelado el anime, terminando con un OVA, en la que es el episodio 95, que, bueno, es un cierre abrupto para la obra. En el manga tenemos lo que es el arco de Nishi. Personaje interesante, Nishi, y también es importante este arco porque te revela el pasado de Kenshin, su relación con Tomoe, cómo la muerte de esta afecta en su decisión. Pero veníamos de una vara muy alta que es el arco de Kioto y veníamos de, para mi gusto, uno de los villanos más grosos de los Shonen de pelea, de Don Enquetsu. Sí, puede ser. ¿Qué opinión te genera a vos la saga de Nishi? A mí la saga de Nishi me gustó mucho, o sea, de vuelta, en esa época, hoy ya estamos todos acostumbrados a los mangas eternos, al tomo 100 de One Piece y a Dragon Ball Super, pero en esa época, cuando terminó el Shupongatana y Kenshin dice, bueno, ya volví a casa y como que te das cuenta que la serie podría haber terminado ahí perfectamente y no necesitabas nada más, el pasado de Kenshin era un pasado misterioso y del que no era necesario saber nada, porque lo importante es qué sucede con el personaje a partir de ahora. Me encantó cómo Watsuki logró decir, bueno, vamos a empezar con otro grupo de malos que van a venir a romper todo de vuelta y es como en general siempre ahora, digamos, viendo hacia atrás uno siempre puede ver cuando los mangas como que se empiezan a repetir, cuando empezás a decir acá ya se fue pasó muy claro con Naruto que en un momento es como, bueno, claramente acá había que cerrar la serie y después de repente todos resucitan y bueno, ahí es como te das cuenta que le están diciendo al autor no, tenés que seguirla, tenés que seguirla, pero Watsuki de alguna manera logró la forma de expandir, primero arrancar con ese flashback tan importante que es verlo a Kenshin en su época de Hitokiri, verlo peleando durante el Wakumatsu, peleando contra los Shinsengumi, eso es una cosa súper interesante de ver a tu héroe como villano original, porque nunca, en general nunca se puede ver esa parte, siempre son los malos, los Vegetas y los Anosukes los que se vuelven buenos, nunca ves cuando nunca lo vas a ver a Naruto malo o a Luffy malo antes de que empezara la serie, eso es interesante en ese sentido. Y después todo el background que crea respecto de Nishi para justificar su existencia como el vendedor de armas que le dio, que fue sembrando las semillas de todos los malos anteriores que fueron poblando la serie previa, o sea, el que le dio los barcos a Shisho para que hiciera su revolución, el que le dio la ametralladora a Kanryu para que matara a los Oniwabanshu, es el tipo que viene manejando todo de las sombras que no sabías ni que existía y de repente aparece para hacerle mierda a la vida a Kenshin y de alguna manera le gana porque Kenshin termina queriendo morir, yendo a una aldea a morir y punto, o sea, si no fuera por todos los problemas mentales que tiene Nishi por su historia personal le habría ganado perfectamente, o sea, lo logra derrotar por completo al protagonista, es un arco muy interesante por más de que fuera extra, digamos. Inclusive ya te manejera con el hecho de que arranca y te traje uno de los yupongatanas en realidad era uno de los pertenecientes al ejército de Nishi si se puede decir, que era era una especie de robot un mecha no sé qué carajo era y en realidad dentro de él aparece otro personaje. Por eso te digo, tiene esa idea de que en realidad todo lo que estuvo pasando hasta ahora desde que empezaste a leer el manga era parte de alguien que estaba atrás hilando desde las sombras que que no existía que no que no vos no lo entendías y que Kenshin no lo entendía entonces es es doblemente interesante en ese sentido. Claro la historia arranca con muchos personajes inspirados en personajes históricos pero con el correr de los capítulos en lo que son los diseños de los personajes Watsuki empieza a inspirarse en otros tipos de personajes y tomar otras referencias vemos cómo toma personajes de cómics inclusive personajes de Marvel que inspiran a personajes de Shupongatana por ejemplo de Shupongatana perdón de Wabanshu por ejemplo Wolverine inspira a Hanya Jiné está inspirado en Gambia desde el principio lo que hace muy interesante Watsuki es que Watsuki usa las influencias literales para crear para crear los personajes o sea se basa en figuras históricas se basa en personajes de la literatura para crear los conceptos de los personajes pero visualmente usa elementos de cómics americanos o videojuegos claro él se inspira mucho en los los juegos que en occidente se conocen como Samurai Showdown hay un personaje muy popular en Japón que es Spawn y él toma su figura para crear el maestro inclusive hay personajes fuera de los cómics inclusive que inspiran a los diseños Angie de Shupongatana está inspirado en un grupo de rock japonés exactamente exactamente por eso te digo es muy curioso visualmente usa cosas modernas si se quiere mezclando arquetipos y personajes clásicos de la literatura o de la historia entonces es una mezcla muy interesante la visual moderna con el clásico literario todas estas cosas uno las sabe porque Nogujiro Watsuki nos dio el privilegio de poder leer sus relatos cada vez que presentaba un personaje nuevo en el manga relataba en que se iba inspirando a la hora de crearlo estaba muy bueno cuando contaba sus peleas con los editores cuando no yo quería poner esto no es una mala idea que se yo por ejemplo el gigante de Shupongatana que pelea contra Shichuro en realidad Watsuki lo quería introducir mucho antes para pelear contra Kenji y le dijeron no es una pelea aburrida entonces Watsuki lo terminó reciclando para más tarde esto uno lo puede apreciar cuando compra los tomos en el manga yo me acuerdo cuando leía los tomos el manga original en la edición Kansenman que estamos haciendo ahora no no está se perdió pero de hecho algo que a mí me gustaba mucho hacer también era cuando de vuelta esto estamos hablando de principios del 2000 cuando la internet era muy incipiente todavía claro entonces si Watsuki por ahí decía yo me inspiré en el Hulk de EarthX para el diseño de uno de los personajes de bla 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 yo conseguía las imágenes de ese Hulk y las mostraba en las aclaraciones de traducción cosa que hoy en día sería imposible de hacer porque están mucho más controladas a nivel de derechos de imágenes y de qué tipo de material incluís en las aclaraciones y que no es mucho más complejo hoy en día poder hacer aclaraciones así de de fluidas digamos también lo podría hacer en la web directamente pero en esa época poder hacerlo en el mismo manga al final con las aclaraciones de traducción para mí fue un un placer particular profesional muy grande eso iba a decirte justo que una de las cosas más enriquecedoras de esa edición además de los relatos de Watsuki era la sección aclaraciones de la traducción donde justamente explicabas un poco estas referencias de los personajes también contextualizabas un poco el hecho histórico de la obra me acuerdo que en la última página había una especie de resumen de lo que fue la historia japonesa para entender un poco qué sucedió en la era Meiji entonces eso para mí le da un toque muy especial al canco contame cómo fue incursionarte en traducir este manga porque mucho contexto histórico mucha terminología japonesa muchas influencias contame cuántas veces puseaste a Watsuki mientras lo traducías no, no para mí esto fue este era mi trabajo soñado yo calculá que recién estaba empezando a a traducir profesionalmente yo había arrancado arrancaste un juego en modo difícil se puede decir no la verdad que en realidad no yo empecé haciendo Ranma con medios tomos o sea el primer manga que se publica en el país Argentina es Ranma medio y lo hacíamos justamente a medio tomo entonces arrancar en ese ritmo de medio tomo por mes fue algo muy útil para mí porque de medio tomo por mes pasamos a dos medios tomos por mes a cuatro medios tomos por mes y recién cuando empezamos con Kenshin ahí es cuando empezamos a hacer tomos completos empezamos con Kenshin con Sakura y ese fue como el salto de ok ya soy un traductor entre comillas en vez de alguien que sabe japonés y y está haciendo lo mejor que puede este ya me sentía con un poco más de confianza igual ahora que estoy retraduciendo todo Kenshin otra vez para la edición Kansen Man estoy haciendo una retraducción completa porque noto noto errores noto noto fallas noto cosas que no sabía de la de la política y de la historia japonesa en esa época porque tampoco había tanto tanto material disponible no no podía sentarte a leer libros y wikipedias y y páginas y páginas y páginas históricas que hoy en día si uno existe y tiene acceso a claro claro esta edición que empezó a salir hace poco pero siempre fue un placer absoluto hacer Kenshin para mí porque yo ya los había estado leyendo o sea desde que compré esos Shonen Shams había estado siguiendo capítulo a capítulo cada vez que salía en en Japón había una comunidad online muy importante de Kenshin en esa época por sobre Dragon Ball por sobre otros mangas inclusive donde posteaban las páginas de los tomos que acababan de salir en la Shonen Jump y la gente hacía traducciones así es lo que hoy todo el mundo conoce como Scallations y esas cosas y de leer el manga en la página oficial del día que la semana que sale en esa época era completamente revolucionario porque te repito no tenías ni acceso al al tomo japonés entonces siempre fue algo muy muy querido para mí poder plasmar todo lo que había estado consumiendo y creando como fan en el trabajo de la traducción profesional ¿La idea de hacer las aclaraciones de la traducción fue un pedido de Oberto o si te ocurrió a vos lo viste necesario para lo que era la traducción del manga ¿cómo fue eso? Fue algo fue algo que yo peleé o sea pedí y peleé durante varios tomos en Ranma que quería hacer una sección o sea considera que nosotros antes de eso hacíamos la láser eso era la la línea principal de la editorial cuando empezamos a publicar manga Leandro tradujo los primeros tomos de Ranma del italiano y me los daba a mí para que los corrigiera con el japonés como chequea que esté bien porque él traducía de lo que él había leído del Ranma italiano digamos entonces yo empecé los primeros tomos a corregir esa traducción que él pasaba y para la segunda o tercera edición o sea un tomo y medio japonés nos dimos cuenta que era un teléfono descompuesto y que los traducciones italianas habían inventado cualquiera y directamente quedamos en que yo iba a hacer la traducción directa desde el japonés y punto yo tenía muchas ganas de que se entendieran muchas cuestiones culturales que hoy en día damos por sentado o se entienden pero que en esa época no eran de vuelta no había internet o si había internet pero no había ocho mil páginas o no podías hacer un ni siquiera podías googlear cosas era era interesante y para mí todo como que toda la traducción siempre quedaba a medias como que le faltaba explicar cuestiones culturales faltaba explicar bueno en esta escena lo que vos ves que están diciendo los personajes en realidad tiene este contexto y tal contexto que no se puede transmitir solamente con traducir un globo entonces yo peleé bastante por poder crear una sección de aclaraciones de traducción en RANMA y a la gente le enganchó mucho fue muy popular y después terminó convirtiéndose en algo que había que hacer a la fuerza en todas nuestras ediciones porque la gente era algo que ya esperaba como parte del servicio de traducción entonces aunque no hubiera nada para explicar yo tenía que generar contenido como traducir canciones de los animes o hablar de cómo cómo iba la serie en ese momento o si había salido una película o lo que fuera porque las aclaraciones de traducción era algo que tenían que tener en todos los en todos los mangas en todo momento más allá de que fueran necesarias como en Kenshin o no como en Fushigi Yugi o en Sakura ¿qué desafío histórico representa para vos Kenshin si lo comparás con otro manga me refiero a la traducción ¿no? con otro manga histórico que también traduciste que fue Bagamón Bagamón fue para lo que la gente no sabe Agustín hizo traducciones tanto para Argentina como para España en este caso ¿no es así? bueno sí Bagamón fue una de las cosas que digamos justo después de que empezamos a salir con los mangas así Kenshin Sakura tomos completos y eso de repente cae el corralito y queda completamente aislada la economía argentina como si fuera el el Japón medieval entonces Ibrea tiene que salir a como como solución a Leandro se le ocurre abrir Ibrea España para tener una empresa afuera del país con la que pudiéramos pagar los derechos de los mangas para publicarlos en Argentina porque no podías girar la plata al exterior para pagar los derechos para seguir publicando las cosas acá era una locura justamente uno de los argumentos de venta que tuvo Ibrea para entrar en España fue que teníamos declaraciones de la traducción que en España no era algo común y que nuestras ediciones tenían y que era era como un punto interesante y y Nowe Takehiku Inoue que es el creador de claro de Slam Bank obviamente es uno de los pocos autores que tiene los derechos de sus propias de sus propias obras vos cuando vos querés publicar Kenshin vos vas con Shueisha si querés publicar One Piece vas con Shueisha no tratás con Oda o con con Watsuki nunca tenés contacto con el autor perdón 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 un segundo mencionaste ahora no dijimos que Oda fue asistente de Watsuki el autor dato importante que no pasamos por el largo exactamente te decía que cuando uno contrata derechos vos tratás con la editorial no tratás con el autor pero específicamente Takehiku Inoue él maneja sus obras son propias él tiene él tiene un estudio con el con el que administra todo eso y con el que publica sus cosas más allá de que sus obras salgan bajo el Shonen Jump o donde sea sus obras son de él y él las administra digamos es una situación muy específica entonces cuando empezamos a publicar en España una de las cosas fue nadie logra sacar las cosas de Inoue porque Inoue es muy exigente en cuanto a calidad de impresión y calidad de traducción entonces hubo que hacer como una campaña donde le básicamente hicimos los tomos sin poder publicarlos o se mandaron a imprimir como un falso tomo para que él lo viera a lo carísimo pero que valió la pena porque le gustó le gustó la idea de de que le dábamos contexto histórico que íbamos a explicar un montón de cosas respecto de Vagabond específicamente y le enganchó y gracias a eso fue que Ibrea pudo salir en España con Slam Dunk y Vagabond que eran dos pesos pesados porque cuando pensá que cuando Ibrea entra a España España ya tenía un mercado armado donde ellos ya tenían publicadas todas las series importantes acá en Argentina estábamos publicando Evangelion Kenshin Sakura pero allá ya estaban todos los títulos grandes ya se los habían repartido las grandes editoriales españolas en ese sentido yo de vuelta yo era como fan de los samurái y eso yo ya había leído la novela en la que está basado Vagabond entonces solamente solamente de poder juntarnos con Inouye y charlar sobre Musashi charlar sobre esgrima que yo practiqué durante un par de años también hice kendo saliendo del mientras hacía el CBC básicamente practiqué kendo y hablar de esgrima hablar de eso es como que nos dio una familiaridad con el autor que nos sirvió mucho a lo largo de los años mirá qué detalle anecdótico la parte del kendo Kegin a esta altura es un clásico se puede decir y como todo clásico está sufriendo o por lo menos para mí está sufriendo capaz que a vos te gusta esto que sale un nuevo anime sale un nuevo manga Dragon Ball Super nueva película de Landon Sakura Clark que se yo nuevo anime de Radma por un lado tenemos claro eso iba por un lado tenemos una nueva animación de Kegin y por otro lado tenemos Kegin Hokkaido un manga y una remake del anime cómo te llevas con estas novedades vos Agustín yo siempre fui mucho más seguidor del manga que del anime me encanta el anime pero mi mi pasión es el manga ¿defendes el doblaje latino de Kegin? la dijiste todo vamos a pensar que yo a mí no me gustan ni siquiera no me gustan las traducciones como traductor que soy para mí en la traducción ya perdés un montón de cosas por eso es que creé las instalaciones entonces para mí ningún doblaje es bueno ninguna traducción es buena porque porque todas se quedan todas pierden algo desgraciadamente y lo digo como profesional pero es la realidad entonces me gustó ver la serie sí me encantó me encantó que llegar acá pero yo ya la había visto en videos contrabandeados de Japón y la podía seguir en japonés entonces ¿por qué querría escuchar un doblaje digamos? ¿por qué querías escuchar a un pibe diciendo Kenshin? claro te agarrás la cabeza cuando escuchás Samurai X porque nada de esa serie es un Sakenshin nunca fue un Samurai es un huérfano es alguien que está peleando para destruir el régimen del Bakufo entonces ponerle Samurai es como lo más anti ponele cowboy y estás en la misma claro 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 ¿y cómo te llegas con Hokkaido Agustín? Hokkaido ¿era necesario? no para nada o sea así como hablábamos de que la saga de Nishi fue interesante y me encantó como excusa para mí la historia cerró cuando Kenshin vuelve de pelear con Jisho y dice estoy en casa ese es el final del arco del personaje después bueno todo lo de Nishi fue fantástico y me encantó creo que esto de Hokkaido obviamente cuando empezó a salir yo lo estaba leyendo desde el escaneo del japonés y me encantó pero se siente un poco forzado para mí de hecho tener que traer de repente aparece Sanosuke de repente aparece Saito como todos los personajes a los que le dijimos adiós ¿cuál me lo suponga Tana? o sea no había cerrado bien claro o sea la serie terminaba con Sanosuke yéndose y ellos se separan y está bien que se separen y Kenshin no va a volver a pelear nunca más y tiene un hijo y la historia sigue con Yajiko si me decís que la trama pasaba a ser el manga de Yajiko me parecía que podría haber funcionado mejor incluso que Kenshin diciéndole Yajiko necesita que me preste la espada de vuelta me voy a Hokkaido a pelear como en serio como ya ya está ya vos ya cumpliste ya estás jubilado no es lo tuyo en general no me parece un mal manga no está es entretenido y cumple su función que es divertirte pero se va a agradecer a muchos recursos no me no me no me parece que funcione para el caso me gusta mucho más Dragon Ball Super que lo que me gusta Kenshin Hokkaido y ninguno de los dos me parece necesario yo soy de los que piensan que Dragon Ball regresa bueno claro si puede ser no creo que esté mal o sea no me opongo a eso creo que uno es libre de decir para mí la historia termina acá y se acabó así como lo que te gusta de Star Wars te gusta lo que no te gusta de Star Wars no te gusta pero no hay por qué discutirle si tiene que existir o no que exista cuanto más cosas haya mejor vos si no te gusta no lo mires y listo no 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 creo que seguir sumando de saga lo que ya existió por más de que ahora Sanosuke volviera de su viaje y Saito volviera a aparecer y sean todos peleando de vuelta como y el papá de Kaoru está vivo o sea de eso se trata la obra hay que ir a buscar al papá de Kaoru no sabemos hay una foto del padre de Kaoru pero el personaje no se lo ve vivo en ningún lado pero sí me pareció claro claro me pareció medio tirado de los pelos que de repente aparezca como hay una foto del padre de Kaoru que carajo el padre de Kaoru está muerto ya está nunca limpiaste la casa Kaoru ¿cómo te diste cuenta que había una foto de esa época? la idea de que la historia siga no no me hace haber disfrutado menos a mí cuando la disfruté en su momento no no quita lo que lo que yo experimenté con la serie volviendo esto se conecta con con una de las preguntas que me habías hecho al principio sobre la muerte del autor y desconectar lo que lo que hace lo que es es eso o sea ahora uno dice que que locura esto lo que hizo el chabón también está metido en una sociedad en la que eso se permite entonces a nosotros nos parece una locura y es ilegal y el tipo es un crimen pero es un crimen por el cual pagó creo que fueron cuatro mil dólares o un poco menos y esa es la multa no recuerdo no es el problema digamos uno es más crítico con la sociedad japonesa que con el autor específico porque es una sociedad que permite eso o donde eso es un crimen que que se paga con una multa y nada más entonces uno no le puede exigir a a otra a otra sociedad que se comporte como uno quiere con las sensibilidades que uno tiene digamos eso me parece por un lado el cine no como excusa de lo que él hizo pero como entendamos que él no vive en Occidente él vive en un país donde la edad de consentimiento sexual son 13 años entonces es un tema muy sencillo de hecho no es el único autor japonés que cae en este tipo de no porque justamente es parte de esta cultura japonesa es parte del mal endémico de la sociedad japonesa claro habría que ver cómo se hubiese convertido wazuki ambientado en otra sociedad en otro país si hubiese residido no sé acá por ejemplo pero acá no porque no hay tanta cultura instrumentista como la japonesa a ese nivel pero bueno en Estados Unidos es un tema social de objetivización de las mujeres y de la infantilización sexual que hay en general es un problema para mí social grave que siempre existió en Japón pero el titular suena más grave cuando es a tal chabón lo agarraron con pornografía sí está bien pero también hay prostitutas legales de 13 años y eso no es una locura entonces para nosotros eso es pedofilia es 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 incomprensible literalmente bueno si en hecho vamos a las series mueve están todas las personas aniñados de una manera diferente absolutamente pero bueno ese es el dilema de consumir un producto japonés en una sociedad occidental exacto pero respecto del tema del autor sí en este caso específico de Watsuki es muy particular pero mi conexión con la obra de él es para mí es lo que yo viví cuando cuando la la leí por primera vez no sé cómo hubiera reaccionado en ese momento si en ese momento a él lo hubieran agarrado lo mismo pasa me pasa ahora ponerle con Harry Potter y J.K. Rowling te afecta pero tampoco puedes decir bueno lo que yo viví cuando experimenté esa obra no significa no tiene conexión con lo que después hace la persona yo aprendo a separar eso y no juzgo a quien a quien quiera disfrutar de la serie desconectándola de su autor y tampoco me parece mal cuando alguien dice no yo no puedo o sea si mañana me decís yo no te puedo comprar el Kansenban de Kenshin porque el chabón es un pedófilo me parece una postura comprensible no me parece una locura bajo ningún sentido coincido coincido con eso la última pregunta Agustín para ir cerrando ya te la hice hoy al final quien tenía razón Kenshin o Shisho que lo trató de pecho frío que el chinché de bote comiste los mocos y que se bancó los trapos mientras el Kansen fui yo al final quien tenía la aposta bueno claramente Shisho es un villano tiene esa filosofía de la fuerza es es lo que da el derecho que yo estoy absolutamente en contra de eso pero la reacción que él tiene es la misma que tienen todos los personajes en la trama el gobierno que existe en esos primeros diez años de de post Shogunato no es bueno tampoco entonces hay la discusión es más interesante en ese sentido porque Kenshin está diciendo sí es un gobierno de mierda es un gobierno de gente corrupta pero en en principios y en 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 la teoría es correcto y con el tiempo eso se va a ir arreglando versus vamos a tirar todo al carajo como piensa Sergillo y yo me voy a poner al al frente de esto y lo que necesita el mundo es mano dura y una voz autoritaria que guía a todos a mí me parece que es una locura eso y la discusión es muy apta para la política actual que que tenemos lógico tanto en Argentina como en Estados Unidos como en Europa como en cualquier otro lado donde tenés esta cosa de ah porque las cosas no son perfectas tenemos que volver a los regímenes autoritarios y a los a los hombres de mano dura y cosas la figura política fuerte que lleve no para nada la democracia será falible tendrá un montón de problemas tendrá un montón de corrupción en el medio pero en concepto todavía no hemos logrado encontrar un mejor sistema de gobierno una cosa que que proteja al que no tiene voz mejor que lo que hay disponible en este momento y lo que había disponible en ese momento también en el Meiji 11 del Japón y ahora si la última te lleva un mensaje de Alberto Agustín vamos a traer a Kishi Hokkaido te enganchás la traducís la pedís de la temana absolutamente es torte es torte genial bueno Agustín a esta altura yo digamos si bien hace 25 años que trabajo más de traductor ya me queda poco por o sea lo que hago lo hago porque me gusta más que porque necesito el tal o cual título entonces me estoy dedicando más que nada a One Piece que es la obra en la que estoy batallando desde hace 15 años prácticamente y al ritmo que va ahora quizás no se termina esa batalla Agustín si si por lo menos lo voy a poder alcanzar porque ya hice hice 40 tomos para otra editorial y después volví a traducir todo de vuelta así que ya llevo 130 traducciones hechas de One Piece así que no lo necesito terminar pero más allá de eso son las cosas las que más me importan con las que trabajo ahora la revisión de Vagabond donde revisamos toda la traducción completa de vuelta Rial Kenshin el Kansenban donde estoy corrigiendo todos los errores de mi temprana traducción las cosas que me importan entonces si sale Hokkaido sí yo voy a pedir de hacerlo porque es siento una conexión con esos personajes y con esa historia más allá de que me guste particularmente o no los siento muy propios bien genial bueno Agustín te despedimos no sin antes dedicarle este programa a dos compañeros de la casa el señor Fede López gran fanático de Tenshin gran fanático enfermo que siempre anabó la obra y a un desintegrante del podcast el señor Germán López también conocido como Sabino Valentino cuyo canal es archivista de videos que cuando se enteró que ibas a estar acá me pidió por favor que te agradeciera de su parte todo lo que has hecho por el fandom del manga acá en el país muchas gracias un saludo muy grande a ambos y un saludo muy grande a todos los espectadores barra escuchadores genial Agustín muchísimas gracias por haber tomado la molestia esto fue el Sucucho con Miquero Podcast gente lo queremos mucho hasta luego chau 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 chau